Mi nombre es Jessy de la Rosa, médico por profesión. Yo vengo en representación de aquellas personas que no tienen voz. La administradora de fondos de pensiones, ellos toman un porciento de este dinero y dice que ellos son los que lo deberían de administrar. Nosotros queremos que se escuche este reclamo social. Se necesita el 30% porque con dinero es que la masa pobre, vulnerable de República Dominicana pueda subsistir esta crisis, esta crisis de salud. Es con dinero que ellos van a poder alimentar a su familia. Seguimos con Jessy de la Rosa, en representación del 30% de las romanas. Jessy de la Rosa. Saludos a la mesa ejecutiva, a todos los presentes de esta vista pública ley 8701 que ha creado el sistema de seguridad social dominicano. Mi nombre es Jessy de la Rosa, médico por profesión, donde he decidido estar aquí en representación de los trabajadores dominicanos que estamos exigiendo que se nos haga un desembolso del 30% de nuestros fondos de pensiones acumulados. Yo vengo en representación de aquellas personas que no tienen voz. No solo en representación de los profesionales dominicanos, también aquellas personas que están en casa, que en esta crisis que estamos pasando, que estamos viviendo en esta crisis de salud, donde ellos no han podido levantar su voz porque no hay quien le lleve quizás una cámara o no puedan salir de sus hogares para estar aquí presentes. Nosotros somos precisamente los profesionales que sabemos las necesidades que esas personas están pasando. Nosotros los médicos, porque nosotros somos los que los recibimos en los centros de salud. Nosotros somos los que vemos la vulnerabilidad en la cara, en sus hijos, en su vestimenta, en su calidad, precisamente de su organismo, si están o no recibiendo, si están o no enfrentándose adecuadamente a esta crisis de salud. Nosotros venimos en representación de ellos porque nosotros podemos ver que la administradora de fondos de pensiones, ellos toman un porciento de este dinero y dice que ellos son los que lo deberían de administrar. Yo quiero que ustedes sepan que en esta crisis de salud ellos se pueden enfrentar, es con dinero, y ellos son los que están administrando nuestro dinero. Ahora bien, ¿qué ellos hicieron en esta crisis? ¿Qué ellos están haciendo? ¿Cómo ellos se mostraron? ¿Cómo ellos apoyaron a esos dominicanos? En el gobierno pasado se pudo enfrentar o afrentar esa necesidad quizás implementando algunos planes sociales y que este nuevo gobierno entrante pudo unirse. Pero ¿quién hizo un censo? ¿Quién determinó si esos planes sociales estaban llegando bien a esos hogares, a esa familia vulnerable? La familia es la base de cada sociedad, los trabajadores dominicanos es la base de todo gobierno. Nosotros queremos que se escuche este reclamo social. Se necesita el 30% porque con dinero es que la masa pobre, vulnerable de República Dominicana pueda subsistir esta crisis, esta crisis de salud. Es con dinero que ellos van a poder alimentar a su familia. Gracias. Presidente, presidente, por favor. No se retire, doctora. No se vaya. No se vaya. ¿Cuántos años tiene de ejercicio usted, doctora? Cuatro años. Cuatro años. ¿Cuánto le tocaría a usted el 30%? 90 mil pesos. ¿90 mil pesos? Aproximadamente 30 mil pesos. ¿Y usted en cuatro años, en cuatro años entonces usted ha, más o menos, 900 mil pesos? ¿Usted ha cotizado ya? No, de esos 90 mil pesos. No, doctora. Usted no sabe cuánto sería el 30% que a usted le tocaría. No, sí, 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 le estoy diciendo. No, de esos 90 mil pesos. Sí, pero dígame la pregunta exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cuánto le tocaría? Presidente, por favor. ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? ¿Con fin a qué? La pregunta. ¿Con fin a qué? Si usted solamente tiene cuatro años de ejercicio, muy probablemente con lo que gana un médico, lamentablemente en este país, a usted no le va a tocar 90 mil pesos. Oye, bien. Me da mucha pena que usted esté defendiendo algo que usted misma no lo entiende bien. Muchas gracias, doctora. Ok, gracias. Escuché la pregunta. No sé si usted me permite darle la respuesta. Como bien dije, yo no vine a defender solo a los profesionales. También vine a defender a la masa más vulnerable. Yo tengo un sueldo y ese sueldo, aunque no es mucho como médico, me ayuda a mí para llevar alimento a mi casa. Independientemente si yo estoy buscando, no el 30%, ellos sí lo necesitan. Porque 5 mil y 7 mil pesos a ellos no les es suficiente para llevar alimento, pagar colegio, pagar transporte y muchas veces pagar medicina. Quizá a mí me dé, pero a ellos no les da. No importa si yo sé cuánto es o no el 30% que me tocaría a mí. Yo sí sé que ellos lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias a la doctora Jessy de la Rosa. Muchísimas gracias. Le corresponde, le corresponde, le corresponde, le corresponde, le, perdón, por favor.